Continuemos con las nominadas, casualmente, las mejores vestidas y nominadas también como mejor animal. Para mí, Claudia conserva la mejor vestida. ¿Te pareció? De lejos. ¿Sabes por qué? Porque ella tiene un cuerpo que es un cuerpo normal y corriente, no una chica fantástica de cuerpo, normal y corriente, y supo vestirse súper elegante. El escote era un vestido extremadamente trabajado. El escote era como en dos partes, decía un volumen así que le hacía parecer más pecho, pero lo justo para que no se salga en los laterales, como la bonacera, que se le salga. Yo pensé que se iba a saltar la teta, pensando que era una teta roja, porque ella es súper lindo. Además, todo el vestido es un vestido de Nicanor Bravo, es decir, todo el interior del vestido era doblado, el satinado rojo, súper precioso, y ella, la otra cosa, también la pena de esta alfombra roja, medio espacio, que no pudo girar bien la cola y ver el efecto rojo, porque yo cuando la tuve todo el rato, tú cuando tú llegaste, estaba justamente esperando, creo que se quedó delante mío 10 minutos, en 10 minutos no tuvo ni una oportunidad de mostrarle la cola del vestido, porque estaba con cuatro chicos alrededor, lo cameraman, todo ahí en la alfombra roja. Y los cameramen están en el sitio. No, es que es la primera vez que veo esta cosa, que el cameraman, el fotógrafo, está dentro de la alfombra roja. Ah. Sí, pero eso pasó por eso, porque lo están transmitiendo en vivo. Entonces, ahí se confunde con el alfombra roja. No, pero al alfombra roja para el festival de viña no pasa eso. No pasa eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, perdón que haga esto, pero el ejercicio. Claudia Conserva entró, la primera en entrar, todo el mundo, ¡ah! Entró Empezó a conversar Sí, así exactamente Empezó a conversar con los periodistas Sí, me veo bien Bueno, mi vestido es aquí y acá Pasaron cinco minutos Y empezó a llegar toda la familia La familia llegaba por al lado Y entraba como así Sí, era un desorden Sí, porque había Pero era al final ¿Tú quieres discriminar a la familia De la alfombra roja? No, no, porque Mira, perdón, Anita Pero la alfombra roja Es para lucir las personas Que vienen invitadas de gala Había gente que me iba de gala Y pasaba por ahí Solamente la familia Estaban entrevistando a Claudio Y por el lado pasado O sea, no había ese glamour Que uno espera como de El poco en la invitada Bueno, hay que decir Que había una alfombra roja No era muy larga No era muy larga Pero los participantes Tenían la oportunidad de caminar Y el problema era Cuando llegaban a esta L A esta esquina Ahí se complicaba todo Pero al inicio Pasaban de lo más lento Pero sobre todo Sí, pero hay que pensar una cosa La L era donde estaba el fotocall Que es ahí donde está Sí, ahí se complicaba Toda la presa de fotografía Que ahí está Donde está el podio Pero finalmente Todos los años Ha sido lo mismo Entonces la gente ya sabe Que no se paran a sacarse la foto Ahí Finalmente van preparados Pero ¿sabes qué es la diferencia? Que un poquito también Estamos hablando de una premiación De la cuarta En el diario popular Entonces sería súper Porque sería súper Fue que excluyeran No, porque sería Fue que excluyeran a la familia Porque no está de gana De pasar por la alfombra A por el río No, pero Estamos hablando del diario popular No puede pasar Toda la gente por la alfombra La alfombra roja Es un escenario Es un escenario Donde está la gente conocida Y la gente quiere saludar La otra Tiene que pasar por otro lado Es más No viniste vestido como debe Pasa por el foto Había mucha gente Llegó a la rancherita En un momento Y se paró en el foto Matilde Bonacera ¿Por dónde habría pasado? Incluso Incluso El fotocall Se paró la Lo cortito La rancherita de fotocall Esperando Y vio que no estaba pasando nada Y se fue donde los pedidos Oye, Guadalito Que no está organizado Incluso Los que fuimos a trabajar Y a cubrir Cierto De notero, etc Que no estábamos Dentro de la alfombra roja Nos fuimos de gana Para la alfombra roja Bueno Fuimos vestidos normales Porque nos quedábamos afuera Pero ciertamente Te tienes que tomar La molestia Y ellos también Tienen que recordar Que el que pase por la alfombra roja Sea el invitado Y sea estelar Y el atuendo Es que verdad Esto de Janine Súper importante Lo que decía Janine Es que los periodistas Ayer Casi todos estaban vestidos de gana Y es una pena Que los periodistas Que van a trabajar Están vestidos de gana Y la gente pase por ahí En jeans Ya Claro Oye, siempre Corte, corte, corte Es que Venga acabó el tema De la alfombra roja Vámonos con Los vestidos copiados A ver Repitieron vestidos Bueno El vestido genial Era Alejandra Díaz Y Pilar Ruiz Ella el vestido Era idéntico Vale Vamos a ir Vamos por la base del vestido El vestido Es horrible Es una Caca De vestido Que se compra Horrible Porque es un vestido Que era para llevar El año pasado El año pasado Estabrían dicho Ay que bonito Sexy Este año Ya no se lleva Mucha tierra Mucha escote Pero hay que elegir Entre las dos Tengo que decir que Entre las dos Pilar Ruiz Entre las dos Entre la ganadora Y Pilar Ruiz ¿Te quedas con Pilar Ruiz? ¿Cómo le quedaba? Porque la Pilar Ruiz El vestido le ceñía Súper bien El pecho Y yo encuentro Que a la Alejandra Díaz Mucho, mucho, mucho pecho Es que igual Se tiene mucho pecho Con ese corte No se ve bien Ahí está la Alejandra En pantalla Claro Es que aquí Se ve bastante bien Pero en real Era como una cosa Como esta tela azul Esto brilla Esto pecho Así como Cuando la Pilar Ruiz Son muy voluminosas Esto es como una cosa Y se ve más ancha Más que un pecho No se veía elegante Ni glamoroso Se veía exagerado Y sobre todo Comparado después Con la Pilar Ruiz Si supo Quien les dio los vestidos No, no Esto es un vestido Comprado Dicen que está saliendo De Chile, del país La persona que les dio Los vestidos Pero esto Y crees Esos son vestidos Comprados Yo creo Sí ¿Qué hace uno? Oye, son vestidos Ojo Son vestidos, Andrea Económicos Que te sacan Del apuro En cualquier caso Que te los puedes poner Bueno, al que le gusta Y le luce Para un matrimonio Para cualquier cosa Porque el problema No es que sea económico Que no se le ve bien Finalmente Por eso no Pero digo que es un vestido Que uno se puede comprar Porque te saca del aprieto Pero para el fondo Si te pasa esto ¿Sabes lo que haría? ¿Qué es lo genial? Directamente Posa las dos juntas Sí A ser el gato Te pone las dos juntas Y dice Tenemos el mismo vestido Y así te ríe Pero yo creo Pero si salió corriendo Te va a ir a cambiar A tu casa No La última que llega Te lleva un fray con la tijera Y le corta el vestido Directamente ahí Y si se pusieron Y si se pusieron De acuerdo Para garantizarse Una foto en la prensa Alejandra Díaz Con Pilar Ruiz No creo No 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 Está llegando muy fino No creo Porque pudieron haber sido Absolutamente ignoradas Y sin embargo Salieron destacadas En toda la prensa Yo encuentro que es peor Pasar de esa pared Desaparecibida Prefiero tener un vestido Horrible Que todo te pone a parir Ay que fea Que fea Pero por lo menos fea Pero se habla de ti Pero las que pasaron El montón de estos vestidos De novia Y todo es horrible Que no interesa a nadie Eso es peor Te parece peor Es una pena Porque tú pasas adelante Y nadie te graba Y yo estoy ahí Con el micrófono Y miramos Ay no me interesa Oye peor Fred es horrible Fred y Pamela Díaz Mira Pamela Díaz Aquí Bueno Hay dos cosas distintas Vemos el personaje Pamela Díaz Y después vemos el vestido Son dos cosas Al nivel del personaje Pamela Díaz Ha progresado mucho En la línea de la ropa Incontestable Es menos vulgar Es más Hay una cualidad de tela Y todo Al nivel del vestido En sí mismo Es el objetivo Poner un escándalo Llamar la atención Porque se llamaba Pero yo vi este vestido Y me dije ¿Dónde está Eva Gómez? Pero era flagrante No era Eva Gómez Pero era Gómez Es como el vestido Que usó en el festival pasado Igualito Igualito No es el mismo Pero es una copia grande Es como Era imposible De no pensar en esto Hay cosas Esto tú lo mirabas Era negro Lo lateral transparente Oye Fred ¿Cuál es la ignorancia? Lo que se ve atrás De Pamela Díaz Justo lo que estamos viendo ahora ¿Es el cierre? Sí Un cierre que no era feo Visto en real Pero está como así ¿Es como? Bueno, esto es la curva Pero Ah, no, pero hace esto Porque depende de la cualidad del cierre Pero no era feo en real Y después la pregunta Es que nos interesa todo ¿Llevaba o no llevaba Braga? No Ella dice que sí Vale, para mí Yo creo que tenía un colalés Ok Con esta técnica súper fina Que tú sabes que cuando las bailarinas En los shows en París Y todo En Moulin Rouge Y todo Parece que son desnudas Y lo que tiene Es que cuando tú tienes un colalés La tirita Se pone transparente Con pequeña piedra Y cuando tú mirabas cerca Veía estas líneas Sí, o sea En realidad En el teatro de revistas Se usa también que se maquilla La tirita es tan finita Que se maquilla del color de la piel Y Así es Y el conchero Vamos a una conchera